¡Uy! 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 ¡uvirio! Dime cantinero, ¿sabes de apenas? ¿Los fondos, tragón y olvida, oía? ¿Ella me cambió con unas monedas? quiero al fortunate verse ¡Es que no quiero! ¡Oh! Otra vez de su vida, recordar sus besos, solo me lastima, a través del mar sonrida sigo viendo, porque como un loco me sigo queriendo, sigo queriendo. Dime cantinero, sabes de penas, a los cuantos tramos y olvido de ella, ella me cambió por unas monedas, hoy quiero volver, mejor que no vuelva. Dime cantinero, sabes de su vida, recordar sus besos, solo me lastima, a través del mar sonrida sigo viendo, es que como un loco me sigo queriendo, me sigo queriendo. No, 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 no. Subtitulado por Jnkoil ¡Gracias! 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 ¡Hebate! Para que vean que le gusta tomar Pura soda No, 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 no. No, no, no. No, no, no.